¿Querés saber cuándo vuelve el pico de visión a la tienda de Fortnite? En este video te voy a mostrar cuándo va a volver el pico de visión a la tienda de Fortnite No, lógicamente, porque es tal cual lo que dice el título Así que nada, vamos con el video Pero primero vamos a ir a la tienda de objetos Y vamos a poner el código MATACONAAA en la tienda de Fortnite Que justo volvieron los superhéroes, como bien saben, imagino Y arriba a la derecha tienen un video mío diciendo cuándo van a volver los superhéroes, supuestamente Y digo esta fecha, digo, bueno, no digo 17 de enero, pero digo la semana del 17 de enero 16, me parece que digo Pero es la misma Así que, no sé, como agradecimiento por estar trayéndole siempre cuando vuelve XSkin No sé, vienen, se compran lo que quieran con mi código, yo se los agradecería muchísimo Y les mando un saludo en mi siguiente video como a Marifly y a Milanesa con Papas Que utilizaron el código y me lo hicieron saber por Discord, Instagram o YouTube, la verdad Me recuerdo que uno fue por Discord, pero el otro no me recuerdo muy bien Así que nada, muchísimas gracias a ellos por haber utilizado el código de creador Son los cracks Y ahora sí, vamos con el video Bueno, para el video, como bien saben, vamos a cerrar Fortnite Porque nada que ver el Fortnite como juego con la página que vamos a utilizar en este video Que es 4knight.site Y al final de todo le cambian la barrita y le ponen picos porque va a decir skins Ustedes vienen, buscan VC Porque vision es con tilde y la página no toma tilde porque es una página inglesa Y podemos bajar a ver el historial de venta, el historial en tienda diaria Que si bien saben, como vieron, si vieron el video de arriba a la derecha que les recomiendo ver Para, bueno, si tienen alguna duda lo pueden resolver ahí directamente Cuando va a volver XSkin Pico, baile, lo que sea Sin tener que esperar a mi respuesta Si van arriba a la derecha van a poder, bueno, calcularlo por ustedes mismos Que como pueden ver, casi siempre se tardaba 30 Bueno, a ver, vamos a ir un poquito más para atrás 30, 40, 30, 40 acá Eh, unos días 30, 30, 30 Y acá 72 Se tardó 60 días Mi, eh, mi razonamiento es Que teniendo en cuenta que ya pasaron 11 días Eh, estaríamos hablando de que vuelve en febrero Vuelve en febrero, sí o sí O primera semana de febrero O tercera Me parece que en la segunda no debería volver Puede ser también Puede ser también No creo que sea en la cuarta, o sea Vamos a hacer un esquema Estos días, yo creo que no Tiki, tiki Todo el resto, me parece que sí Pero es más probable, eh, bueno, la primera semana de febrero realmente Así que nada Con esto me despido Espero que lo hayan entendido perfectamente Eh, se entiende muy fácil realmente El razonamiento que hice Se entendió en este video solo Así que ni tienen por qué ir al otro De próxima tienda Pero si no entendieron perfectamente El cómo saqué Cuándo va a volver Pueden ir a ver el video de la próxima tienda O bueno, el video que digo Cómo calcular Cuándo va a volver X skin O X pico O lo que sea A la tienda de Fortnite Y ahí van a saber ya perfectamente toda la data Yo me despido Suscríbanse, denle like Activen la campanita Activen el código Mata con triple A en la tienda de Fortnite Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Los quiero mucho Bye